¿Cuál era tu juego preferido? Bueno, pues yo de niña he estado siempre mucho en la calle. Vivíamos en un pueblo y los juegos eran en la calle. Y recuerdo que mi obsesión era pintar en el alquitrán del aparcamiento de mi casa y saltar a la pita. ¿A qué edad se enamoró por primera vez? Bueno, pues es que enamorarse desde los 45 años se ve muy diferente. Pero yo me creía enamorada y estuve enamoriscada. Pues yo creo que con 18 años tuve mi primer novio. ¿Cómo se llamaba él? Guillermo. ¿En qué colegio estudió? En el Colegio de la Inmaculada Isla. ¿Y luego la carrera? Después ya con 14 años me vine a vivir a Santander, estudié en el Instituto La Albericia. Después un año hice oposiciones a banca y después empecé magisterio. ¿A quién regalarías un ramo de flores? A mi madre. ¿Qué hay después de la muerte? La satisfacción de una vida plena y algún reconocimiento porque no pueden ser iguales unas vidas que otras. ¿Qué tal se te da la cocina? Bueno, sé hacer pocas cosas. Mi plato estrella son las albóndigas, pero no sé cocinar mucho. Pero es que claro, como tengo a mi madre que cocina excepcionalmente, pues cuando yo tengo algún compromiso es mi madre la que me ayuda. ¿Cuál es el plato preferido? Pues me gustan mucho los platos de cuchara. Entonces cualquier plato de cuchara me encanta. Y mi plato favorito, el que añoro y el que cuando voy a Isla le digo a mi madre, el en Texas. En Cantabria, Isla, que es donde vive mi madre. En España, el sur, por el calor y por la luz. Y en el mundo, pues como solo me voy a una semana de vacaciones y busco también el calor y suelo ir al Caribe, pues también cualquier playa del Caribe. ¿Es de ruta de algún santo, de alguna virgen? Bueno, pues la Virgen del Carmen. Tengo devoción por la Virgen del Carmen. Y además, bueno, Santa Gema, el día 14 de mayo, pues hay años que cuando puedo, sí voy a Santa Gema, pero a la Virgen del Carmen. ¿Recuerdanos alguno de los días más felices de su vida? Sin duda el que tuve a mi hija. El día que nació mi hija fue un día muy feliz porque cambió mi vida y fue maravilloso. ¿Tienes alguna manía confesable? No. Soy una mujer muy normal. ¿Qué libro recomendaría a alguien con 15 años? Bueno, pues es que con 15 años ahora mismo no sé ni qué quieren los chicos o chicas de 15 años, porque mis 15 años son muy diferentes a los 15 años de un adolescente de hoy, pero bueno, pues a lo mejor uno de Julio Verne. ¿Sabe bailar la jota? Hago mis pinitos. Me pongo a todo. Hago mis pinitos. Me pongo a todo. ¿La salsa? También. Me gusta bailar. ¿Cree que el fin justifica los medios? Para nada. ¿Prefiere conquistar o ser conquistada? Depende. Tiene parte buena las dos cosas. ¿Canta mientras se ducha? No. ¿Qué le produce miedo? Pues lo desconocido, el futuro de mi hija, incertidumbre, no miedo y sobre todo, pues sí, yo creo que lo desconocido. ¿Se considera una persona romántica? Soy romántica barra práctica. ¿A quién admira a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional? Pues no suelen estar en la política. Admiro a las personas que con muchísimo trabajo han labrado su vida y que con muchísimo trabajo han defendido sus ideales y que con muchísimo trabajo se sienten satisfechos de lo que han conseguido. Y eso hay muchísima gente que tienen nombres reconocidos, pero que también tienen nombres que son totalmente íntimos y desconocidos. Pero yo creo que luchar toda una vida por conseguir algo, conseguirlo y además a base de esfuerzo, pues es un aprendizaje maravilloso y se merece esa gente todo mi reconocimiento. ¿Cuál es su programa de televisión preferido? Lo único que veo en la tele son los telediarios y a veces ni a la hora, porque los veo en la tablet. Pero, bueno, pues cualquier programa que pueda ver en este momento con mi hija, cualquier programa de entretenimiento, pero es que no veo habitualmente la tele. ¿Qué deporte sigue? El racing. Pensé que me ibas a preguntar que qué deporte hago y por eso me reía. No hago deporte, no practico deporte y sigo todos los clubes que están en Santander. No voy habitualmente a todos, pero sí voy a todos los que me piden. Y además ahora yo creo que toda la ciudad y toda Cantabria estamos ilusionados con ese ascenso del racing. Con lo cual, aunque voy a ir este fin de semana a las escuelas deportivas a tenis, aunque también voy a estar en el hockey, pero este fin de semana las miras las tenemos en el racing. Aparte del racing, ¿qué equipo de fútbol le cambia? No, no soy seguidora de equipos de fútbol. En mi casa, entre Madrid y Barcelona, hay disputas y yo muchas veces me posiciono con uno o con otro para generar también las risas y el pique. Pero no soy ni del Madrid ni del Barcelona, del racing. Si pudiera cambiar algo en el mundo, ¿qué es lo primero que cambiaría? Pues la desigualdad y sobre todo la pobreza infantil. O sea, pero yo creo que todo el mundo tenemos que tener unos mínimos garantizados independientemente de donde nos haya tocado vivir. ¿A qué país del mundo nunca viajarías? No, no tengo ningún país al que no viajaría. A algunos para valorar más lo que tenemos y otros para copiar y para que sea nuestra meta. Pero no hay ninguno al que no viajaría. Y de todo, absolutamente de todo se aprende. Y cuando conoces realidades también es más fácil ayudar. ¿Y a qué país del mundo le gustaría viajar? Bueno, pues África yo creo que me gustaría conocer. Diferente cultura, diferente paisaje también. África sería un país que me gustaría. ¿Qué idioma dominas? Inglés, pero modo básico. Porque además, como sé que no tengo muchos conocimientos, me da una vergüenza horrorosa. Entonces, es más el complejo que tengo y ahí es una asignatura pendiente que debo de practicar. ¿Cuál es tu sueño incumplido? Buf, hay muchísimos. Pero yo tengo una máxima en mi vida que es ser feliz y hacer feliz a mi entorno. ¿Qué libro le ha influenciado más en la vida? Bueno, pues es un libro que leí que no me gustaba, que quería no acabarle y que al final me impactó. Y es Historia de un canalla. Y la verdad es que son 800 páginas. Me le recomendó mi sobrina y es como un hombre puede marcar tanto para mal la vida de una mujer. Y además es que son 800 páginas en el que pasan muchísimas cosas, en el que te das cuenta de realidades y que es impactante. ¿Su película de cine preferida? Bueno, pues yo soy muy llorona. Me gustan las películas románticas. Y hay una que lo digo además desde siempre que es el diario de Noah, que me parece maravilloso. Que son unos jóvenes que viven una historia de amor, que después la vida les va llevando por caminos diferentes y que después se encuentran a lo largo de los años. Y al final, bueno, pues hay otras muchas películas de otros muchos géneros. Pero esa me gusta mucho. ¿Cuál es la música preferida a nivel regional, nacional e internacional? ¿Música o grupo? Mira, no tengo ningún grupo favorito. Yo no soy fan de nada, soy muy normal. Pero es que los tipos de música son para los... depende el momento. Entonces, la música clásica me gusta mucho para escucharla más que para verla. Hay otra música en momentos para bailarla porque me gusta mucho bailar. Y hay otra música para reflexionar y escuchar más la letra. Entonces, yo creo que depende el estado de ánimo y lo que se busque y lo que se quiera obtener cuando se escucha una canción. O sea, que depende de los momentos. ¿Cuál es su color preferido? El rojo, si es para vestir o el azul. Y la sobriedad del azul marino también me gusta mucho. Pero me gustan colores vistosos y como sobrios el azul marino. Bueno, entonces, todo acá va... ¡Vale! 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 ¡Suscríbete!